Hola, soy Alisson, tengo 8 años y este es mi proyecto, la batidora. Tengo el HAPUS B, que es energía eléctrica, mi sensor de inclinación o captador y el motor o actuador. Acá tengo mi mecanismo de engranaje, que cuando mi motor se prenda, va a girar mi mecanismo de engranaje de un eje que va a hacer girar a mis verillas. Cuando mi sensor de inclinación va a subir, se va a apagar y cuando va a girar, va a batir. Así va a funcionar. Primero voy a poner botón de inicio. Luego voy a poner el bloque de espera con el sensor de inclinación recto, que es así. Luego voy a poner mi potencia de motor a 10, que es la máxima potencia. Luego voy a poner mi sentido horario, que va a girar mi mecanismo de engranajes. Luego voy a poner un sonido a 7. Luego voy a poner otra vez que espere, pero que mi sensor ahora esté para arriba, que es así. Luego voy a poner que luego se va a apagar y luego todo de nuevo se va a repetir. Y así funciona mi proyecto. Cuando esté así, que brille, va a esperar que mi sensor esté recto, así. Y luego va a girar y va a sonar eso. Luego cuando lo ponga para arriba va a quedarse allí. Gracias. Chao.